Así es, ubicados desde el municipio de Erandique, Lempira, al sur de este departamento. A manera de resumen, le vamos a conocer la visita de la presidenta Xiomara Castro de Celaya a este municipio. Esta sería su segunda vez luego de haber recibido el mandato como presidenta que visita el departamento de Lempira. El motivo de la visita era precisamente inaugurar una cancha sintética valorada en 11.5 millones de Lempiras. Esto en una aldea ubicada en el municipio de Erandique, Lempira. Estuvimos presentes dándole cobertura desde horas muy tempranas, pero por problemas de señal. A manera de resumen, le estamos dando a conocer la participación, en este caso, de la presidenta acompañada de ministros como será el de Ceresol y también el ministro Mario Cardona, quien es el que está realizando estos proyectos deportivos. También en el discurso que la presidenta se refirió a la población presente, entre ellos niños de los diferentes centros educativos, también autoridades departamentales y también personas de las cajas rurales. Se refirió a la población porque a cada caja rural se le va a dar una donación de un millón de Lempira para las cajas rurales. Y también se refirió dando a conocer los proyectos que se están haciendo en el país. Más canchas como estas se están inaugurando y también mencionó el subsidio que actualmente se está recibiendo por parte del gobierno a los combustibles. Fue una visita bastante rápida de la señora presidenta del municipio de Erandique, Lempira. Mostramos ahí en tomas de apoyo la participación, acompañada siempre por también su hijo, la presidenta Xiomara Castro. Esta manera de resumen de la visita de la señora presidenta en este sector del departamento de Lempira. Si no tienen consultas, retorno a los estudios principales.